Nos encontramos con una paciente que nos va a contar su sintomatología de hace un momento. Cuéntanos qué te ha pasado. ¿Qué has tomado? Pues nada, que como tenía la garganta un poco mal, me he tomado un caramelo de menta, que sé que a veces me ha dado dolor de estómago, y bueno, pues me ha dado un fuerte dolor de estómago el caramelo de menta. Vale, normalmente ese fuerte dolor de estómago, ¿cómo te lo quitas? ¿O te aguantas? Pues bueno, pues realmente me aguanto. ¿Y te dura cuánto tiempo? Pues un ratito, como 15 minutos o 20 minutos, o si como algo, pues igual se me pasa. Vale, pues ahora le estamos haciendo una antifrecuencia, como podemos ver aquí. Hemos metido un caramelo, y con la máquina de bioresonancia estamos haciendo una antifrecuencia en el vaso, y con cables directamente a la paciente. Y dentro de un ratito nos contará la paciente cómo se encuentra, si es más rápido. Lo que nos está diciendo ella de la espera de esos 15 minutos, o la antifrecuencia que la estábamos introduciendo por vía frecuencial con los cables a su organismo. Esperamos unos minutitos. Bueno, pues hemos terminado de hacerle la antifrecuencia. Como vemos en la pantalla dice OK, y esto dura más o menos unos 5 minutos o algo así. Y bueno, pues nos gustaría que nos comentaras cómo te muestras. Pues nada, la verdad que muy bien, que se me ha quitado por completo el dolor, y bueno, pues asombrada de lo efectivo que ha sido. Nunca te ha... nunca habías hecho esta prueba, ¿no? No, nunca. Y ni la conocías. No. Que las frecuencias de una batería, se podían cambiar las frecuencias e introducirse en el cuerpo humano. Bueno, pues sí, pues es increíble, pero en realidad se me ha quitado. Pues es bioresonancia. Ajá, pues bueno. Pues nada, para que lo conozcan la gente que está en YouTube, y sepa que la bioresonancia puede mejorar al paciente en muchísimas enfermedades. Y este es un aparato, pues, bastante antiguo, porque tiene ya sus 10 o 15 años, y es para ver las toxinas del cuerpo, los bloqueos, pero ahora tenemos un aparato mucho más moderno en el cual se introducen más de 1.200 enfermedades con frecuencias. Que casi no decimos nada, ¿no? Todo eso se conoce hoy en día, y todavía la clase normal de la calle, y ni los propios médicos saben que existen estas máquinas. Es penoso, pero aquí lo decimos públicamente para que se sepa. Se pueden tratar las enfermedades con frecuencias, que es lo mismo que tratarlas con homeopatía. Para que lo sepáis todos. ¿De acuerdo? Pues nada, dejamos esto con un caso clínico muy bonito, por un caramelo de menta, por un dolor de estómago. Hasta el siguiente vídeo.